Damos caballeras, rambiutitos, rambiutitas, algo que no me esperaba, pero llegó, ha llegado. Vamos con el primer carterito, con el primer miembro del clan cartero CMDQ, el primer personaje que nos ganamos a pulmón, a todo pulmón. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el tema de los miembros ETC, ETC, ETC. Pero vamos a lo que me interesa mostrar en este video. Inventario, ¿cómo? Acá, fabricar, 100 de 100. Vamos a fabricar en este video al primer carterito que es Ronin el carterito. ¡Claro que sí! Fabricar. Y estamos con Ronin el carterito Hagakure. Sí, sí, lo hemos logrado a pulmón, amigos, amigas, damos caballeras, rambiutitos. Y va a ser usado, va a ser usado. Acá está, acá está, acá está. Lo esperé, pero en realidad que yo quiero es a mi amigo Christoph. Pero no importa, porque Ronin nos vale, nos sirve. Acá está, y ahora espero conseguir sus accesorios. El que en verdad quiero es el amigo Fidebrek. ¿Eh? Porque también alguna vez me compré un lote, un lote del amigo Christoph. Pero bueno, no importa. Vamos al clan, miembros. El último que se unió hace poco es Máximo o Máximo 2-11-23. Pero cuando vamos a rango, a ver a tienda. ¿Qué pasa? ¿Qué carajo pasa? Bueno, repaso. Trofeos ganados. Bueno, mirá, 2.670 trofeos para ser dos, tres jugadores. Va bien, ¿eh? Va bien. Así que me despido. No sin antes, no sin antes. No sin antes ir a ver al amigo Cartelito Ronin. Acá está. Acá está. Pero por favor, ahora sí. Ahora sí. Así que bueno, ya jugaremos con los compañeros, con el amigo Ronin. Nos vemos en otro video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!